Citec Plastic Machinery Manufacturing Company Limited, Citec, es una empresa de alta tecnología que se dedica a la producción de máquinas para fabricar plástico de burbuja. Nuestra sede principal se encuentra en Peijiao, Foshan, provincia de Guangdong, China. Ofrecemos una serie de ventajas como el envío, la adquisición de la materia prima, la contratación de recursos humanos, entre otros. La empresa integra la I más D, la producción, la comercialización y el servicio al cliente y cuenta con un equipo técnico profesional y un equipo de servicio eficiente respaldados por una década de experiencia en la producción de máquinas para fabricar plástico al violar. Seleccionamos siempre al mejor personal y actualmente disponemos de 60 trabajadores calificados y diligentes. Nuestra eficiente rec de ventas se ha extendido rápidamente tanto a nivel nacional como internacional. Todos nuestros CECs de máquinas poseen la certificación CE y otras certificaciones de calidad internacional. Los productos desarrollados por C-TECH tienen una gran demanda en China, Estados Unidos, Canadá, Europa, el sudeste de Asia, Oriente Medio, África, Rusia y otros países y regiones. El taller de producción de C-TECH abarca más de 6.000 metros cuadrados y está equipado con una completa variedad de CECs de máquinas de soldadura y máquinas herramientas de tecnología punta para producir componentes con la precisión dimensional requerida para el montaje. C-TECH emplea el sistema de burbujas por vacío y el sistema de enfriamiento de ambos lados para lograr una mejor refrigeración y así garantizar la calidad de las burbujas y la producción a alta velocidad. El ensamblaje de los equipos se realiza de acuerdo con la solicitud de especialización. El diseño de troquelado en T es un paso muy importante en la producción de las películas de burbujas de aire. Mediante este diseño de troquelado separado en T se logra un tiempo de absorción de la burbuja más largo y una mejor laminación entre la capa de burbujas y la capa de PE. El ancho se puede ajustar con el marco de cobre sin fugas de plástico. El producto terminado se entrega una vez que se efectúan las pruebas que garantizan el buen estado y el funcionamiento correcto de la máquina. La máquina para fabricar plástico burbuja de doble capa C-TEC produce una película de burbujas de aire de dos capas. Controla por separado el espesor de la capa de burbuja y de la capa inferior para reducir los costos en material y produce películas de burbujas de aire de diferentes colores a través del empleo de diferentes formulaciones de la materia prima. La velocidad de producción del equipo alcanza los 50 metros por minuto y la operación mecánica es muy estable. Asimismo, existen varios dispositivos opcionales para la selección del cliente. La rebobinadora cortadora automática de C-TEC integra un sistema PLC. La máquina para fabricar plástico burbuja triple capa de C-TEC está diseñada para producir láminas de plástico burbuja de dos y tres capas. Tiene un magnífico rendimiento y una calidad superior. El equipo utiliza el más avanzado sistema de bombeo por vacío y una placa de acero especial producida en China para proteger el molde de la rueda de moleteado del uso excesivo. El efecto de enfriamiento del sistema de refrigeración de doble tubo es más eficiente y más uniforme. Además de la producción de plástico burbuja de dos o tres capas, la laminadora de aluminio para plástico burbuja de cinco capas puede recubrir el anverso y el reverso de materiales compuestos como el papel, aluminio, el papel kraft y la espuma de EP. Este equipo adopta la tecnología de recubrimiento más nueva a nivel internacional para garantizar un efecto de revestimiento de los productos único. ¡Gracias! 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 Aparte de la producción de plástico alveolar de dos o tres capas, la laminadora de aluminio para plástico burbuja de siete capas puede recubrir tanto el anverso como el reverso de materiales compuestos como el papel de aluminio, el papel kraft y la espuma de EP. Esta máquina aplica el diseño de troquelado en T recientemente desarrollado, lo que garantiza la uniformidad del espesor del producto. Además, utiliza un sistema de seguridad omnidireccional para aumentar la seguridad. Nuestra coextrusora de múltiples capas para plástico burbuja de nylon es un equipo mecánico que consiste de unidad de extrusión principal, unidad de moldeo y sistema de toma y control eléctrico. Para diseñar este producto usamos la tecnología unidad de coextrusión más avanzada del mundo. Somos la empresa líder en la producción de máquinas de coextrusión de múltiples capas para plástico burbuja de nylon en China. La máquina para fabricar envolturas de lámina burbuja de nylon en China. La máquina de coextrusión es una máquina integral automática que produce bolsas de papel kraft para envolver, bolsas de papel de aluminio para embalaje, envolturas burbuja de poliéster y otros materiales. Este equipo hace uso del servo sistema de seguimiento por color doble y tiene un sistema seguro, estable y confiable. Su velocidad máxima de producción es de 120 bolsas por minuto. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.